Hola amigas y amigos, las declaraciones del Canciller de la República nos traen a nosotros un motivo de esperanza. Nos ha dicho que prácticamente con México están cerradas las negociaciones para un tratado de comercio, que también estamos avanzando con muchos otros países que son importantes. ¿Para qué? Para poder vender nuestros productos, para elevar la producción, para que ingresen recursos, para que vengan los dólares y para que exista trabajo en el país. Esa es una de las acciones que se tenían que haber tomado hace muchísimo tiempo. Al año y medio de gobierno recién da la impresión de que vamos a ver los resultados. Algunos dirán que no es cuestión de soplar y hacer botella, de que es cuestión de un largo proceso. Sí, pero cuando hay decisión, cuando hay interés para hacer las cosas, cuando uno no se enreda con los hilos burocráticos, entonces las cosas se pueden hacer rápidas y eficientemente. Pero bueno, dicen más vale tarde que nunca. Así que aplaudimos la gestión de la Cancillería.